¡Ja, ja, ja, ja! Dame, dame que yo te lo limpio. Escuchame una cosa. ¿Siempre tenés que venir acá? Sí, tengo que venir porque así... Te doy las directivas. Bueno. Tengo mucha gente, pa, mucha no, pero alguna gente muy importante que quiere venir al programa. ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin una buena noticia! Siempre que no quiere venir, que no quería venir, que el invitado lo convenciste vos, por fin. No sabés con quién me encontré en la calle. ¿Con quién? No, adivinalo, adivinalo. No, no. Odio jugar a adivinar. No, dale, juguemos, juguemos a adivinarlo. Dale, juguemos a adivinarlo. Dale, juguemos a adivinarlo. ¿Barón? Sí. ¿Barón? Sí. ¿Lo admiras? ¿actor? No. ¿Escritor? No. ¿Deportista? Sí. ¿Futbolista? No. ¿Basquetbolista? No. ¿Voleibolista? No. ¿Badmin bautista? No. ¿Tenista? Sí. Bien. ¿Barón, tenista? ¿Argentino? No. No. ¿Estadounidense? No. No. ¿Uruguayo? No. ¿No? ¿Brasilero? No. ¿Chileno? No. ¿Tenista? Sí. ¿Español? No. ¿Suizo? Sí. No. ¿Barón, tenista? ¿Barón? Ya lo dije. ¿Barón, tenista, suizo? ¿Dónde mirás? ¿Deportista? No. ¿Federer? Sí. Me encontré con Federer. ¿Federer en la calle? Sí. ¿Federer en Argentina? No podía creer, nadie lo sabe. Perfecto. ¿Y no te sacaste una foto? Me saqué una foto, ahora te la muestro. No te puedo creer. Espectacular, no sé cómo estoy. Y ahora me lo decís al aire, Federer. Y bueno, ¿cómo te lo decís? No lo vimos antes. Federer. Federer. Roger, Rogelio, Roger Federer. Sí, Rogelio Federer. Vos me estás jodiendo. No, siempre sí, pero ahora no. No te puedo creer, lo viste a Federer. Me sacó una foto, una emoción tremenda. ¡Qué bueno! Tremendo, tremendo, tremendo. No te puedo creer. ¿Y va a venir al programa? ¿Quién? Federer. ¿Qué bueno, Federer? ¿Estás loco? Federer.